Bienvenidos a la comunidad potérica de YouTube. Después de que Warner Bros revelara el tráiler del juego de rol de mundo abierto, fue inevitable pasar por alto estos datos alucinantes de Hogwarts Legacy. Inmediatamente somos recibidos por un carruaje volador con equipaje y una lechuza volando hacia Hogwarts a la luz de la luna. En los libros de Harry Potter hay dos formas de llegar desde el expreso de Hogwarts al colegio. Los de primer año viajan en bote esperando que por Merlin no caiga ningún estudiante al gran lago, mientras que los mayores usan carruajes voladores tirados por testrals, criaturas vistas solo por aquellos que han presenciado la muerte. También aparecen en Animales Fantásticos los Crímenes de Grindelwald. El tráiler desvela la época en la que se desarrolla el juego, a finales del siglo XIX, es decir 1800, con todas las velas, plumas y pergaminos. Hogwarts siempre ha tenido ese toque antiguo, incluso en la década de 1990, por lo que no podemos evitar preguntarnos qué tan diferente sería el colegio un siglo anterior. Para algunos la voz en off del tráiler puede haber resultado familiar. Se trata de Jim Dale, la voz de los audiolibros de Harry Potter en los Estados Unidos. Cuando llegamos al gran comedor con velas encantadas flotantes, los impresionantes gráficos del juego nos permiten ver el lugar bajo una luz completamente nueva, con diversos detalles desde las vidrieras hasta los emblemas de las casas que cubren las mesas. Rápidamente se hace evidente el detalle de cada habitación de Hogwarts en el juego, con tomas de diferentes pasillos, destellos llenos de magia, armaduras y escaleras encantadas en alta definición. Una habitación que podemos ver en el tráiler del juego es la biblioteca, en la que podemos ver nuevos retratos de magos e incluso un estudiante dormido sobre su trabajo. Al pasar a la ceremonia de selección, vemos al personal supervisando a un estudiante a punto de ser clasificado en una de las cuatro casas. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian, como el sombrero seleccionador que desde hace más de un siglo sigue apareciendo en mal estado. A lo largo del tráiler aparecen viejos profesores de Hogwarts, una profesora pelirroja en los invernaderos que enseña hermología y un mago con cabello largo y oscuro paseando con una especie de botella que quizá enseñen pociones. De ser así, la materia es impartida desde tiempos inmemoriales por magos de estilo osco y cabello oscuro. El tráiler nos muestra criaturas mágicas que reconocemos tanto de Harry Potter como de animales fantásticos, los adorables mooncalfs con los ojos muy abiertos siendo alimentados por un estudiante, un troll, un dragón, un hipogrifo y algunas más siniestras que hablaré más adelante en este vídeo. El pueblo mágico de Hotsmay será un lugar clave de esparcimiento para los estudiantes. Ya estoy deseosa de probar una cerveza de mantequilla en la taberna de las tres escobas. Aunque el castillo de Hogwarts es reconfortante para los fanáticos del mundo mágico, Hogwarts Legacy promete explorar lo desconocido. Si bien ya sabemos que visitaremos Hotsmay y el bosque prohibido, en el tráiler vemos a un hipogrifo volando hacia una zona rocosa a la distancia y en otra toma observamos una piedra en espiral que se abre mágicamente, así como cuevas y grietas subterráneas. Y este no sería el mundo mágico sin los elementos oscuros a los que estamos tan acostumbrados. El tráiler revela que tanto los Sinferi como los Dementores aparecerán en el juego en algún momento. Los Sinferi parecen estar deambulando por una cueva y los Dementores podrían estar llegando de Azkaban. También detectamos una batalla con una acromántula. Asimismo conoceremos a magos y brujas oscuros. Al final del tráiler aparece alguien con una máscara de calavera vistiendo un atuendo de animal. Si prestas atención, está usando pieles y colmillos, además de evocar cierta similitud con los mortífagos. Esto ha sido todo en el video de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este juego que llegará en 2021 y no olvides dejarme tu mágico like. Sígueme en Facebook e Instagram para más contenido. Nos vemos en el próximo video.